Es difícil, pero bueno, seguiremos trabajando, ya que la ciudadanía de Maldonado nos dio la posibilidad de estar otro periodo, otro quinquenio en la Junta Departamental, y trataremos de seguir trabajando con la misma tónica que lo hicimos en este periodo anterior, donde se lograron indudablemente, yo ahora cuando haga uso de la palabra voy a hacer el detalle, sacamos cosas muy interesantes para el departamento y sobre todo para el ciudadano de Maldonado, y trataremos de seguir acompasando ese trajinal que tuvimos en ese quinquenio anterior en este nuevo. No ya con una mayoría, pero bueno, con una representación, que es la que la ciudadanía dio. Exactamente, hoy la ciudadanía nos puso como oposición, vamos a tener que aprender a hacer oposición. Y bueno, es una nueva realidad que trataremos de irla manejando y sobre todo tratando de conversarla con los compañeros, sobre todo en bancadas y seguir adelante, sobre todo con la coordinación que trabajamos en este quinquenio, que fue muy buena de tratar de siempre los temas llevarlos consensuados, ¿verdad?